Bueno, entonces, dentro de tu responsabilidad es el área de tutorías. Gracias. ¿Qué tutorías son las que están realizando aquí en la Universidad de Cienegra? Bueno, voy a dar un panorama más o menos un poquito general. Las tutorías son obligaciones de todos los docentes, incluso desde el nivel medio superior y superior. Y eso aparece en los contratos, en el programa de desarrollo de la universidad, en diferentes documentos usted podría encontrar que es una de las áreas que desarrollan los profesores. La molestia vino de parte de los profesores cuando años atrás las tutorías no se sistematizaban, es decir, los docentes hacían tutorías, pero nadie de la misma forma. Entonces, esto bloqueaba mucho el reporte de resultados, porque a cada quien realizarlas de una manera distinta, pues no teníamos un producto que mostrar. Cuando entramos a procesos de certificación de calidad, es una observación de las primeras que se hace en la universidad. ¿Cómo vas a demostrar? Tú me dices que se hacen tutorías y cómo me demuestras, si cada quien la hace como Dios le dé a entender. Entonces, se sistematiza la información, se hace un programa institucional que se propuso. Algo que me llamó la atención es que hubo una comisión, para cada cosa hubo una comisión, de la cual aproximadamente participaron 10 maestros voluntarios que querían participar en cómo crear ese programa, de la cual se fueron bajando del barco. Y al final de cuentas quedaron nada más dos personas. Una de ellas fue la maestra Elisa, que se quedó hasta el final de la constitución de ese programa. Ahora, no fue una imposición, salvo que todo el documento se sometió a revisiones y se sometió a una última con la junta directiva. La junta directiva lo revisa, da una respuesta, da un visto bueno, señalando que está todo pertinente y empezamos a echarlo a andar. Entonces, yo entiendo que la molestia de muchos profesores es que ahora, pues esas horas de tutoría, pues tienen que responder. Si en tu plan de trabajo hay tres, dime qué hiciste en esas tres. Si hay cuatro, si hay siete, dime qué hiciste en esas siete. Entonces, desde ahí se ha especulado y se ha estado insistiendo. ¿Y qué es impuesto? ¿Y qué es impuesto? No es impuesto. O sea, pasó por todos los procesos que se tenía que pasar. Yo mostré esa gráfica porque escuchaba el descontento de algunos alumnos. Claro, hay un 20% que no aprueba. Y de los alumnos que dicen, no, yo no ocupo las tutorías. Ahora, ¿qué se ven tutorías? Se ve sexualidad, se ve adicciones, se ve dinámicas de grupo, se ven valores, se ve hábitos de estudio, administración del tiempo. Eso es parte de la formación integral. Porque la universidad está comprometida con no solamente dar conocimientos, sino también con formarte como humano. Entonces, la tutoría representa eso. Y llama la atención que de pronto los alumnos opongan algo así, cuando es para tu bien. Sin embargo, pues hemos notado en algunos alumnos, no en todos, que el discurso de los profesores ha sido vertido a los alumnos. Y fue muy extraño en algunas reuniones que los alumnos no se defendían a ellos, defendían a los profesores y decían, pobrecitos, es que están muy saturados. Y eso a mí me llama la atención porque entonces aquí en psicología le llamamos triangulación. Un problema es que metes a un tercero, o los abogados dirían alienación, metes a un tercero y lo haces parte de él. Aún así, las gráficas que yo mostré, no, la información es completamente fidedigna y cualquier persona a la universidad puede irla a revisar. De hecho, el informe, no nada más lo traje ahorita, el informe se entregó en julio. Tengo la firma de recibido de la rectoría, de las secretarías, y se le envió mi correo a todos los profesores. ¿Hubo algún reclamo de los profesores en julio? No, no, porque los resultados son buenos. Entonces, ahora que se suma esta problemática es cuando sale a flote el problema de los otros tutoriales. Sí, entonces es extraño, ¿no? En este momento cuando se entrega el reporte, nadie dijo nada. Sí, y de todas maneras, insisto, el programa es perfectible y seguramente tiene errores. Y esos errores se pueden volver a... De hecho, tenemos una comisión todavía representada por un profesor de cada trayectoria donde ya han propuesto mejoras, es cierto. No se han echado a andar porque son documentos institucionales. Si tú tienes un reglamento y se me acerca un profesor y dice, cambia esto porque no funciona, lo puedo tomar en consideración, pero no es un board que puedo editar. Se tiene que someter otra vez a la junta directiva, como bien mencionaron, son cada cuatro meses. Entonces, hay que volverle a dar esa aprobación. Entonces, las propuestas que nos han dado de cambio son bien viables, pero no van a ser así. Sí, llevan los procesos. ¿Me puedes dar tu nombre nuevamente y tu cargo? Sí, Daniela Ivette Bernal Villa, soy licenciado en Psicología, maestra en Ciencias de la Salud y estoy encargada del área de auditorías y apoyo a Ciencias de la Unión. Ok, pues creo que bastante claro quedó tu explicación. Y para nuestros lectores y visores, pues aquí está una explicación en qué consiste las tutorías. Muchas gracias. Gracias, al contrario, por el espacio. Gracias. Amigos de Liberal, aquí nos encontramos con tu nombre, por favor. Soy Brenda Denise Bernal Villa, pertenezco al área académica. Bien, nos llevó mucho tu postura aquí ahorita en el evento que acabamos de tener, donde nos estás marcando que pedías tú que se diera el nombre de un maestro que hubiera sido despedido. ¿Qué nos podrías ampliar esta información? Claro que sí, doctor, con mucho gusto. En la universidad contamos con los profesores de base y también contamos con el apoyo de profesores que se contratan por horas. Esos profesores por horas como tal no pertenecen a la universidad, están inscritos por la categoría de honorarios. Ellos nos expiden una factura como cualquier otro servicio y se les hace un contrato determinado dependiendo de las horas que se necesiten frente al grupo. En este semestre, por orden de contraloría, se acató que tuviéramos los maestros en orden, los maestros de base. Si bien un maestro de base, como ellos lo mencionan, profesor investigador, debe de dar una categoría de entre 18 horas y 24 horas frente al grupo, cuando en otros momentos daban 10. Entonces no estaban dentro de la regulación. El maestro Jaime lo único que tuvo a bien es poner a todos dentro de la regulación, a lo que ellos le llaman autoritarismo, lo cual no es. En cualquier momento podemos hacerle llegar el reglamento institucional donde ahí se marca, desde el decreto de creación de la universidad. Estos profesores que nos ayudaban por horas, este semestre ya no se les requirió porque regularizamos todas las horas de los profesores que ya tenemos de base. Por lo cual su contrato terminó el pasado 30 de junio y simplemente no se les volvió a llamar. ¿Por qué? Porque no se requería de su servicio. Hay profesores que son muy buenos por horas, como la maestra que tuvo a bien hacerme réplica al comentario, pero que simplemente su contrato venció. No se les renomó. A nadie se les ha finiquitado. Incluso cerrando las dos trayectorias, estamos formando una nueva, donde se están incluyendo los nuevos profesores. Y quien no tenga la habilidad para dar esas materias nuevas, por parte de la universidad, sin ningún costo para ellos, se les va a dar la capacitación. En México, en el extranjero, donde sea. Pero el punto aquí es que a ningún profesor se le destituyó. Simplemente terminaron contratos y ya no se renovaron. Ok, creo que es un punto muy importante, para que quedara claro, como nos quedó claro, que son profesores contratados por horas y que terminó su contrato. Eso es todo. Y parte que terminó su contrato fue que los profesores de base no estaban cumpliendo con sus horas frente al grupo. Los demás estaban a menos del 50% de sus horas frente al grupo. Ellos hablan que no se les deja tiempo para la investigación, pero el que ustedes gustan, yo tengo todos los documentos en los PTS, que es un plan semanal firmado por ellos y autorizado por la secretaria académica. Donde ahí se desglosa, hora por hora, qué deben de estar haciendo. A ninguno, a ninguno se le ha violentado. Yo personalmente reviso esa información. Si alguien pone una hora de más, aunque él lo quiera dar, le decimos no. Porque el reglamento así dice es muy claro y no creamos problemas después. Ok, nuevamente nos repites tu nombre y tu cargo, por favor. Sí, soy la licenciada Brenda de Liz Bernal Villa y estoy en la secretaria académica. Bueno, pues la verdad me voy con un grato sabor de boca con esta información, porque veo que definitivamente anormalidades en el aspecto de los derechos de los trabajadores no se han violentado. No se han violentado en lo absoluto. Al contrario, aquí la molestia de los profesores es que el maestro Jaime Luna ha estado haciendo las cosas como se deben, sin ningún vicio. Muchas gracias, licenciada. Gracias a todos. Gracias.